Ha transcurrido una semana desde que se produjo la afectación en el transformador principal de la unidad número 4. Recientemente este equipo de trabajo halló el lugar donde radica la avería, por lo que iniciaron las acciones para devolver la capacidad de generación a este bloque de la planta cienfueguera. Era un conector de salida, un bushing de salida de la fase A por la parte de 220.000 volts, y de ese bushing teníamos uno en almacén, almacenado desde la fabricación de las unidades, 43 años almacenado, que está en condiciones buenas, no óptimas, porque estamos haciéndole limpiezas y demás. Ha absorbido humedad en algunos lugares donde está la parte aislante, y eso hay que eliminarlo para poderlo poner en servicio, y es en lo que estamos enfocados en el día de hoy. Se comprobaron los demás bushing de la fase B y C, están en buenas condiciones, y hoy debe procederse al montaje de ello, y conjuntamente con el análisis y las pruebas al bushing de la fase A. Si todo esto no sale bien, ya pueden quedar conectados los bushing al transformador, y solamente esperar por el aceite que se está tratando con máquinas para tratamiento de aceite, que tengan las condiciones para introducirlo dentro del transformador. Después, tecnológicamente, esto es un proceso de secado, un proceso de secado que no se puede cuantificar en tiempo, porque eso es tecnológico, es hasta que tenga las condiciones necesarias, y que nosotros por experiencia podemos estimar que si no surge ningún inconveniente en todos estos temas, para el jueves, alguna hora del jueves, el transformador puede estar devuelto a la operación, y poder iniciar el arranque de la unidad, el arranque de la unidad demora alrededor de 24 horas, quiere decir que debe estar sincronizando el viernes, repito, si todo sale como tenemos planificado. Sobre estas acciones, así como otras que permitan mantener de manera óptima una de las termoeléctricas que en el país regula frecuencia y carga, conocieron el ministro de la FARC General de Cuerpo de Ejército, Árvalo López Miera, de conjunto con el director general de la Unión Eléctrica, Alfredo López Valdés, en visita de trabajo a la provincia, dejar trazabilidad de las intervenciones que se realicen en cada ruta crítica y su aseguramiento técnico, debe ser una práctica sostenida en este quehacer. Durante el encuentro con las máximas autoridades de la provincia, jefes y directivos del territorio, también se analizaron aquí cuestiones como las variantes para la capacitación en puestos claves no cubiertos, el seguimiento a las medidas para garantizar una mayor atención a los trabajadores, donde se incluye el estímulo salarial. El indicador, la idea es que se lo pongan a la gente sin trabajo, no ponerlo imposible. Pero además que no sea cero o nada. Si usted logra el 100% de la meta, cobre los sistemas perros. Pero si logra el 90% o con una cantidad menor, pero no coge cero. Ambos dirigentes evaluaron las posibilidades de cooperación mutua para facilitar la ayuda especializada en una amplia gama de prestaciones que ofrecen las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Cienfuegos con experiencia en este tipo de alianza, en tal encargo, actualmente dirige las labores al mejoramiento y la reparación de los emplazamientos de grupos electrógenos. Por otra parte, llegaron hasta la central eléctrica refinería, conocida como 40 motores, uno de los más importantes enclaves de generación por esa vía en el territorio, donde enfatizaron en la necesidad de paulatinamente alcanzar la capacidad inicial de la infraestructura de 84 MW. Durante el recorrido acudieron a la central eléctrica de cruces, que desde hace 15 años es de las más estables en el país. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.